¿Qué onda Ventex? El día de hoy os quería mostrarme acá lo que viene siendo el video tutorial acerca de instalar el Serious Sam HD de Second Encounter en Mac, vía Steam, ¿vale? Como tal, el Serious Sam, el segundo encuentro, no sé si traduce eso, salió solo para Windows, entonces para poder correrlo en Macintosh tenemos que usar un Rapper o la aplicación Winskin Wannery, entonces pues con este video tutorial os enseñaré a cómo utilizar eso y como plus, pues poder ejecutarlo desde Steam, desde el juego Steam, que es como tal la forma más eficiente de poder adquirir el juego. Bien, esa es la entrada del blog que yo he redactado algunas palabras, pues no conozco mucho del juego en realidad, para mí es literalmente un juego nuevo, pero salió casi en el 2010-2011, no recuerdo bien, pero no lo conocí como tal, y bien, acá abajo encontraré lo que viene siendo los links de descarga, El Rapper como tal ha sido una combinación de muchas cosillas, entonces por tal, me tomaré el atrevimiento de enfocarme en que yo desarrollé este Rapper, ¿vale? Entonces como tal no doy un crédito a nada de Porting Team o de Porting Team, o de Porting Team o de Porting Team o a ninguna de estas páginas, porque como tal, Rapper de alguna de estas Serious Sam, SDDC con encounter RAW hay, o de First encounter tampoco hay, entonces pues como tal, este os he diseñado yo, ¿vale? Pero bueno, el link de descarga del Rapper es este, pesa 348.8 MB, entonces este link lo he redirigido a lo que viene siendo Vox, que es esta página de acá, Y acá simplemente van a ver en ese botón donde dice descargar para poder descargar este Rapper, ¿vale? Vox como tal lo que hace es estas dos partecitas que son el Rapper, las junta en un archivo .zip, que es este que vemos acá, Este archivo .zip simplemente para abrirlo le dan doble clic y se les empezará a descomprimir con la utilidad de lo de SDX de compresión, ¿vale? Entonces mientras esto se descomprime yo os voy a seguir hablando acá de los siguientes links, El segundo link que os muestro es el link de WenskinWenery, la aplicación de WenskinWenery, la página como tal, Gratuita, la aplicación es gratuita, o sea la página oficial, Wenskin is free, Y descargan esta aplicación, la instalan, simplemente es arrastrar el punto app de WenskinWenery a su carpeta de aplicaciones o a su launchpad, Y de ahí pues abren el WenskinWenery, que es hasta acá, se abre, la abren y si les aparece este botón que dice acá, Updated, Updated, Habilitado, simplemente le dan ahí y esperan a que cambie pues las barretas que aparecen y las cosas que aparecen, Cuando ya carguen simplemente lo cierran y listo, ¿vale? Por si no lo tienen instalado, si ya lo tienen instalado, simplemente no descargan esto, ¿vale? Luego, los otros links que os dejo son los links de Steam, que está acá, Y el link de YouTube, el link de Steam pues para que descarguen como tal el juego por si ya lo tienen adquirido, O el link de, bueno, el juego pesco cuesta 19.99 dólares y lo que les iba a decir es que también pueden probar la demo como yo estoy haciendo en este video tutorial, También cabe resaltar de que este juego como tal funcional con la demo, con esto aquí, la demo y el juego adquirido como tal, No debería de ver ningún problema con ello, ¿ok? Entonces, como siempre recomiendo, pues, probar primero la demo si no lo tenéis adquirido, Si lo tenéis ya adquirido en tu biblioteca, pues simplemente ir a la pilla, Debería funcionar con este rapero o con este video tutorial que dos se están enseñando, ¿vale? Bien, y el segundo link, es el link de G2B, donde también puede adquirir la Kiss o Steam GIF, Lo que se llama, Steam GIF, del juego, de Serious and HD The Second Encounter para Steam, A un precio de 8.59 dólares, directamente de G2B, o, pues, acá con estas cosillas a un precio un poco más de 277 dólares, 3.2 dólares, Pues, mucho más económico que lo que viene siendo Steam oficialmente. Entonces, ahí como tal, os dejo esas dos, pues, variantes para que puedan adquirir el juego, Y, pues, como tal, vosotros ya escondid la que mejor os parezca, ¿vale? Bien, luego que descomprima este archivo .zip, lo que vamos a hacer es, pues, abrir esta carpetita que les queda, Y seleccionar estas dos partes .rar, que son las que aparecen aquí abajo, son estas mismas, ¿vale? Entonces, simplemente la seleccionamos, le damos clic derecho, y vamos a dar donde dice Servicios. Luego de acá, donde dice Servicios, vamos a ver donde dice Extraer con Bitership. Estas dos partes son partes .rar, son archivos .rar, es decir, de que si no tienen el Bitership para descomprimir el archivo .rar, Pueden descomprimirlo con cualquier otra aplicación, por ejemplo, en el App Store está de forma gratuita lo que viene siendo la aplicación UnerShaber, Se llama así, o la aplicación Keka, también es muy buena, no sé si está gratuita, pero también es muy buena, Y también hay muchas otras aplicaciones para descomprimir archivos .rar en Mac, Entonces, no debe haber ningún problema en cuanto a descomprimir estos dos archivos .rar. Luego de que se unan o descompriman estos dos archivos .rar, nos quedará este archivo .dmg, Y simplemente le damos doble clic en el valente, entonces esperamos a que se abra, eso tardará un poquito, Cuando ya termine de abrir el archivo .dmg, nos abrirá pues esta ventanita que está aquí, que yo he realizado, Y acá encontraremos como tal el wrapper, el wrapper pues lo podemos como tal arrastrar en nuestra carpeta aplicaciones, O arrastrar al escritorio, o a la carpeta que ustedes deseen, carpeta juegos, carpeta descarga de documentos, Lo que deseen, ¿vale? Yo como tal las voy a pegar, mover, arrastrar en el escritorio, Porque pues como tal me queda más fácil, más cómodo poder mostrarles el videotutorial, ¿vale? Bien, una vez que ya termine de pegar el wrapper en nuestro escritorio, donde vamos a realizar la instalación, Vamos a seleccionar el wrapper, vamos a dar clic derecho, vamos a dar donde dice mostrar contenido al paquete, Y acá me voy a encontrar un icono de Steam, y como tal las configuraciones del wrapper, ¿vale? Entonces vamos a dar doble clic donde dice Steam, este es el Steam de Windows, o Steam versión de Windows, Como para que me entiendan un poco, porque como tal el Steam de Macintosh, que por ejemplo yo lo tengo acá, No nos va a servir para instalar este juego, porque no va a reconocer de que, pues el juego está en Windows, El de Windows solo abre para plataforma Windows, entonces no nos va a reconocer esto, ¿vale? Como tal, pues tenemos que esperar a que se nos abra este Steam, siempre Steam con wrapper, así como si van a evitar algo en abril, Entonces seamos un poquito pacientes con esto, Bien, una vez que se nos abra esto el Steam, va a parecer pues esto para loguear, Nos vamos a dar donde dice conectarse a una cuenta, Acá pues vamos a poner nuestra cuenta o nombre de la cuenta de nuestro Steam, Entonces yo me voy a loguear, Y acá en esta casilla que dice recordar la contraseña, la vamos a marcar, ¿Por qué? Porque pues cada vez que vamos a abrir el juego, el juego entra a Steam y lo ejecuta desde Steam, el wrapper como tal, Entonces pues para no estar cada vez que vamos a abrir el juego logueándonos, Entonces dejamos esto recordar la contraseña marcado, ¿vale? Vamos a iniciar sesión, Bien, ya validamos el captcha de SteamWorld, que es la seguridad de Steam, Vamos acá a finalizar y se nos abrirá como tal la tienda de Steam, ¿vale? En versión de Windows, Bien, aquí vemos de que se nos está abriendo, Entonces si ya has adquirido el juego como tal Serious NHD de Second Encounter, Si ya lo tienes adquirido en tu cuenta de Steam, Entonces simplemente ve a la biblioteca y acá pues debería estar, Y simplemente por ejemplo lo seleccionas y le das Instalar, ¿vale? Entonces como tal, simplemente eso, Si vas a probar la demo como yo en este caso, Entonces pues vamos acá a la tienda, Vamos a buscar acá Serious Sam, Ponemos Enter, Entonces acá simplemente buscamos, Entonces encontramos en Counter, De Second Encounter, Acá ponemos nuestra edad, Y acá podemos encontrar, descargar la demo, Entonces simplemente vamos a dar un clic acá, ¿vale? Validamos esto, Vamos acá a siguiente, Lo volvemos acá a finalizar, Y ya podemos gestionar como tal la descarga, Entonces ya empezar a descargar, Esta la demo pesa 2.1 gigabytes, Entonces pues acá simplemente esperamos, ¿vale? Bien, una vez que se nos haya descargado, Instalado lo que viene siendo el juego, Pues ya no aparecerá esto acá, Simplemente ahora lo que vamos a hacer es, Ir acá donde dice Steam, Ir a donde dice parámetros, Y en esta ventana que nos aparece, Vamos a subir por acá, En la opción, En la partida vamos a desmarcar la casilla, Que dice activar la interfaz de Steam en la partida, Y vamos a darle clic, Y nos debe quedar así desmarcada, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, esta función, Genera un error en el juego, ¿vale? Y de pronto quizás no nos abramos, Luego le damos a aceptar, Y pues os quería comentar, De que también pueden restaurar una copia de seguridad, Por ejemplo si ya han hecho una copia de seguridad del juego, Como tal, Entonces simplemente van acá, Van donde dice hacer una copia de seguridad, Restaurar una copia de seguridad, Le dan siguiente, Y acá como tal, Buscan la copia de seguridad, La seleccionan, ¿vale? Y ahí la instalan más rápido, ¿sí? Para que quizás haga, No les toque descargar todo lo que crece al juego, Si tienen una copia de seguridad, Si no, pues les toca esperar que descargue todo el juego, ¿vale? Luego cerramos esto acá, Cerramos estas dos iconos que aparecen acá, Y vamos a abrir el juego, Entonces simplemente damos doble clic aquí, Y pues debemos esperar, Recordar de que, Como os dije al inicio del video, Siempre que vamos a ejecutar algo así, Vía Steam, Pues tarda un poquillo en abrir, Entonces simplemente ser un poquito pacientes, Y ahí ya se nos va a ejecutar, Aquí vemos de que nos está abriendo nuestra cuenta de Steam, Simplemente hace unos pasos ahí de instalación, Siempre casi lo hace, Entonces no me da ningún problema con ello, Y finalmente abre el juego, Sam Serious, SD, The Second Encombre, De nombre que carga la barra inferior azul, Tutanko, Violence, Clásicación M, Mature, Mayores de 17 años, Luego de Crow Team, El Desarrollador, Se ve un poquito de lag, Porque recordar de que en este momento, Estoy grabando la pantalla, Entonces por ende, Se ve algo así como con lag, Entonces pues espero que entiendan un poquito, Eso como tal estoy grabando la pantalla, Entonces esto genera también, Procesos en la computadora, Pero como tal el juego funciona bastante bien, Vamos a probarlo, Vamos a gastar completamente en español, Entonces no debe haber problema de idioma, Como a la de Moskalen, Que dice ahí, Muy normal, Como acá, Eh, Os recuerdo que también funciona con un mando desbustresente, Al menos está probado, Con un mando desbustresente, Funciona muy bien, Los archivos yo los he agregado en el webber, Entonces pues no sé si de pronto funciona con un mando desbustresente, O con otro mando que, Tenga drivers para man, Eh, Pueden probar, Como tal os dije que, He agregado ítems, Para poder dar, Reconozca estos mandos, Con lo que viene siendo el ex-impact de Windows, Pero yo solo lo he podido probar, Con un mando desbustresente, En este momento os probo, Con lo que viene siendo, El teclado y el mouse, Vale, Vamos por aquí, No me parece un vicio por acá, Bueno, Un vicio es una cosa grande, Lo partimos a la mitad, Bueno, Esto yo creo que ya sería bien, Siento todo, Espero les haya, Eh, Sido de su utilidad este video tutorial, Les haya gustado, Si les sirva como tal, Lo que viene siendo, Cómo instalar, El Serious Sun SD, De seco en counter, En mac, El juego, Que no salió para mac, Sino que, Salió solo para Windows, Entonces simplemente, Hacemos uso de un rubber, O de one skin oneity, Para poder, Eh, Hacerlo funcionar, En macintosh, Con el nuevo, Vía este, Vale, Eso es todo, Nos vemos ya en un nuevo video, Este, Ya sabéis que si, Eh, Queréis como tal, Apoyar al canal, Simplemente, Suscribíos, Darle likes, A los videos, Y pasarse de pronto, Por lo que viene siendo, Eh, La página de Google Plus, De Ventec, Porque pues ahí, Constantemente estoy subiendo contenido, Y estoy publicando, Keys gratis, Para juegos, De Steam, Muchas cosillas, De esto de pronto, Entonces para que estén pendientes a ello, Y aprovechen, Los juegos, Eh, Gratis, Que de pronto yo esté posteando ahí, Que de pronto hay páginas emergentes, Que los regaló, Entonces bueno, Nos veremos pronto, En un nuevo video, Y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!